Llevamos tiempo esperando por este DLC. La encuesta no es que no fuera vinculante, pero os voy a explicar qué es lo que sucede con el juego en español, ¿vale? Ahora mismo... O sea, esto no significa que mañana vaya a estar así el juego, ¿vale? Pero el juego tiene... O sea, la traducción ahora mismo tiene problemas, ¿vale? Entonces, yo para enseñar esto, ¿vale? Como veis está aquí en español, voy a cargar la partida que he estado jugando en Iron Man, ¿vale? El tema es que quiero enseñar bien hoy el DLC. Probablemente esto mañana esté solucionado, pero en la versión de hoy no está solucionado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos venimos a las culturas, ¿vale? Como veis las culturas han sido reworkeadas, ahora cada cultura tiene elementos de variedad. El problema es que cuando pasas el ratón por encima de las culturas, chicos, no muestran qué cojones está dando cualquier cosa en la traducción en español. Yo supongo que esto mañana va a estar arreglado, ¿vale? Yo estoy bastante seguro que esto mañana va a estar arreglado porque no es la primera vez que nos pasa con una preview. Con el Imperator Rome pasa un montón de veces. Es el único problema gordo, entre comillas, que he encontrado, ¿vale? Pero, como digo, no voy a jugar en la preview en inglés por... O sea, en español por esto mismo, ¿vale? En plan... No os voy a poder enseñar bien el nuevo contenido, ¿vale? Entonces vamos a poner el juego en inglés. ¿Vale? Esto, insisto, yo creo que mañana estará solucionado. No es muy grave, pero... Hay que reiniciar el juego para esto, creo. No es muy grave, pero lo que digo, en principio, a las las pelitas por el Imperator. Nada, es mencionarlo... Y es de coña. ¿Wassup está en inglés para hacer la descarga más liviana? No sé, es extraño, ¿sabes? No suele pasar esto. Y que sepáis que, por supuesto, lo he reportado y se lo dije a los de PR y tal. Y dijeron que se lo iban a comentar. Con el Imperator siempre me dijeron que esto iba a estar solucionado cuando se lanzara. Con el CK3 no me han dicho nada. Pero bueno, voy a aprovechar para enseñaros, chicos. Voy a aprovechar para enseñaros esto. Quiero que lo veáis. Es algo que me parece bastante bonito. La nueva pantalla de carga. Lo publicaré mañana en Twitter y tal, por lo que sea. Digo, os la enseño así porque me parece precioso. En plan, es una locura lo bonita que es esta pantalla de carga. Se llama La Corte. Si no coge mal el archivo, es precioso. Es súper, súper, súper bonito. Y es la nueva pantalla de carga. Es muy, muy, muy bonito. Diverge la cultura aragonesa y forma la maña. Maña lo pondré, ¿vale? En redes sociales. Bueno, voy a cargar ya la partida. Vamos a hacer una nueva partida, ¿vale? Vamos a jugar en 1066. Como digo, mañana, si hay parche de lanzamiento o lo que sea, jugamos en español ya, pero de momento. No, no. O sea, que no te estoy echando a ti la bronca ni a Paradox ni nada. O sea, que... Que no me malinterprete, es vero. Pero solo digo que ahora mismo está pasando esto. En plan, no estoy echando... No estoy culpando a nadie. Voy a poner... Ponemos Iron Man. Da un poco igual en realidad, pero bueno. ¿Qué pasa con el español? Nada, que hay unas tooltips que no se ven, pero no pasa absolutamente nada. Ahora lo enseñamos, ¿vale? Espera, no me quiero cargar la partida. Apuesto a que en inglés o francés no pasa... Ala, no os hagáis paranoias, chicos, que es un problema. Si mañana está solucionado, pues ya está. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos allá. Como veis, lo primero que ha cambiado, las culturas, ¿vale? Ahora el mundo... Bueno, ya había culturas, obviamente, en el pasado... En el parche anterior. Ahora las culturas tienen mucha más profundidad. Van cambiando con el paso del tiempo. Se diferencian unas de otras. Por ejemplo, echamos un vistazo a la cultura vasca. Tienen un código de cultura igualitario. Son montañeros, son buenos en montaña. Y tienen las ceremonias malitables, que es que los matrimonios son muy importantes, ¿no? En cambio, por ejemplo, echamos un vistazo a la cultura aragonesa. Vemos que además tienen la admiración marcial. ¿Vale? Que es un poco que... Sus caballeros son mejores. ¿Vale? Los castellanos son caballerescos. Tienen la tradición de que son guardianes de los castillos. No sé cómo se traducía esto en español, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Tienen tácticas de escaramuza, ¿vale? O sea, tienen distintas variedades, ¿no? Entonces, esto de momento... Vale, os lo quería enseñar así un poquito en español. Si queremos reformar la cultura, vemos que tenemos dos huecos más. Podemos meter más cositas si queremos. ¿Vale? ¿Vascos con códigos visigodos? Bueno, supongo que tiene cierto sentido, ¿no? Y luego eso, podemos escoger el lenguaje. Si divergemos la cultura, podemos mezclarlas con otras. En plan, está bastante, bastante chulo. ¿Vale? En español se les llama camperos. Entonces, como quiero enseñar cosas de la corte real y tal, voy a salirme. Ahora que os he enseñado un poco las tradiciones, voy a volver a poner un juego en español porque hay muchos eventos. Y no me creo que pegar un tiro mientras los leemos, ¿vale? Mierda, espera, creo que lo he liado. Si ahora enseñamos la cultura vikinga. O sea, yo la duda un poco que me entra con el nuevo contenido es hasta qué punto hay rollo variedad. Bueno, es que hay muchas cosas que ver, tío. Es que ha cambiado bastante el juego. Ahora lo veremos. ¿Y la europea, chicos? Me hace gracia que los castellanos... A ver, es que Castilla se llamaba así porque era una... No, no, fue así por los temas de castillos y tal. ¿Y la andaluza? ¿Y la murciana, chicos? Vale, voy a ponerlo en español. A ver, que por... Salvo las tradiciones, el juego es perfectamente disfrutable en español, ¿eh? Castilla, tierras de castillos. El símbolo que hay al lado del foco del personaje, ¿qué es? Es el... El inventario. Vale, ya vamos a empezar una nueva partida y ya vamos a verlo todo, ¿vale? Castilla viene a ser la zona fronteriza con el Reino de León. Trax ha sido ignorado. Y se han arreglado en el de Ojan roto. A ver, jamás... En mi experiencia, jamás... He jugado un DLC día 1 que tenga... Que no tenga traducción. Que haya problemas de traducción, sí. Pero que no haya traducción sería muy raro. Vale, vamos a cargar esta partida. Esta es la partida que he estado jugando durante un tiempo, ¿vale? Esta es la partida que estuve jugando durante unas horas. No sé, unas 8 horas o algo así. Voy bastante loco. He sacado algunos logros. Pero bueno, nada grave. Y os quiero enseñar varias cosas, ¿vale? En primer lugar, tenemos aquí el inventario, chicos. El inventario... Cada personaje ahora tiene el suyo propio. Bueno, supongo que el personaje en el que seas tú el rey. ¿Vale? Y tenemos un espacio para por una corona. En este caso tengo esta. La corona de la Reina Eilo, por ejemplo. Podemos por un arma. He desbloqueado varias armas. Los artefactos tienen rarezas. ¿Qué cojones con Navarra? Hostia, Navarra está muy tocha, ¿eh? Navarra está muy tocha, ya ves. Ya ves, ya ves. De hecho, tienen territorios de Yure nuestros. Inventores que tienen el parche, juraría que sí. Juraría que sí. Tenemos espacio de armadura, que no he construido ninguna aquí de momento. Pero bueno, aquí veis que tengo un hacha de guerra sencilla que me da uno de destreza y eficiencia de los caballeros, ¿no? Luego, por ejemplo, una de obra maestra da cinco de destreza, seis de eficiencia de caballeros. Una célebre da ocho de destreza, un número de caballeros extra y más eficiencia de caballeros. Y creo que hay un tier por encima, ¿vale? Creo que hay un tier por encima. No sé si hay dos. Dos tiers por encima resultaría muy loco. Pero vamos, están muy guays. Entonces se van desgastando con el paso del tiempo, ¿vale? Puedes reforjarlas. No es muy caro reforjarlas, ¿vale? Básicamente es que recuperen el desgaste. Sí, tienen duración. Tienen duración. ¿Veis que esta se moriría en 104 años? Esta se moriría en 104 años. ¿Tienes una lanza india? Sí, porque me salió un evento de intercambio cultural con los indios. Entonces yo le di como un arma y me dijeron, te damos una lanza Kacher Mirbazpa. Y yo, tú, de puta madre, tío. Suena eso de locos. Y le di, yo creo que un arma azul mía. ¿Sabéis? Un arma célebre. Y me dieron esta puta mierda, chicos. En plan, me timaron que flipas. ¿No te has hecho el litem legendario aún? No he visto ninguno todavía, pero estoy seguro de que hay ítems. Es que creo, yo creo que hay morados y puede que haya amarillos o naranjas, pero no lo sé. Morados yo creo que hay seguro porque me suena mucho verlo de los diarios de desarrollo. Bueno, vestiduras no tengo nada. Luego tenemos alhajas, ¿vale? Por supuesto, todos estos artefactos se heredan de padres a hijos. ¿Vale? ¿Puedes cambiarle el nombre a las armas? Oh... Sí. Estatuilla de animal. Estatua del Buda Pelón. Hostia, esto para el roleo, chavales. No sabía que se podían cambiar, la verdad que me fijo. Me dice, muchísimas gracias por ese Prime. Mirad. ¿Cómo llamamos al hacha de guerra de Zordis? Tito potente. ¿Puedes hacer cosplay de Kaladin con la lanza? Me pongo cachondo. ¿Qué hace el Rey de Aragón con un Buda? El Satisfyer. Creo que te enseñan quién tiene reclamaciones. Mira, pretendientes alarma. Esta señora... No va a pasar, ¿no? Pero esta señora, chicos, nos podría declarar un duelo. Nos podría meter tremendo duelo para recuperar este arma. ¿Vale? ¿Qué ganas de darle al CK3? ¿Ya se puede jugar al DLC? Se podrá jugar mañana. Es hora de ponerme a inventar nombre... Tu hermana y amante. Me acabo de fijaros, lo juro, tío. Tu hermana y amante. ¿Qué veces extrañas del CK2 es el de las sociedades? Yo diría que el de las repúblicas, un poco. Tu hermana y amante ya como 30 años. Ya, ¿eh? Bueno, como veis, varios libros. Por ejemplo, conseguí un libro que era manual de idioma gastado. Este libro lo que te permite es aprender más rápido idiomas. ¿Vale? Nuestros personajes... Como sabéis, hay culturas ahora, ¿vale? Hay culturas... Culturas, culturas, a ver si lo encuentro. Hay culturas. Y cada cultura suele tener su idioma. ¿Vale? Entonces, tú puedes aprender otros idiomas. Sin límite, ¿vale? Tienes un límite de lo que te da un poco la cabeza de sí. ¿Vale? Podríamos aprender este idioma. Como veis, pone... Límite de idiomas extranjeros 1 de 4. Este límite te lo puedes saltar por el forro. ¿Vale? Eso sí, si te lo saltas por el forro, tu personaje le va a dar unos ataques de estrés que se va a cagar en tu puta madre por estar haciéndole aprender idiomas. Porque llega un punto que no dan más de sí. Cuando son más pequeños, pueden aprender idiomas. Sobre todo, suelen aprender los idiomas de los padres. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes una madre francesa y un padre vasco, es probable que aprenda los dos idiomas con facilidad. ¿Vale? ¿Para cuándo el derece de las repúblicas? Chicos, ahora estamos con el derece de la corte. ¿Vale? O sea, vamos por partes. Es absurdo porque las relaciones exteriores eran en latín y griego. Pues aprende latín y griego. Y currate la partida para que al final solo se hable latín y griego. Es lo más normal que he visto en el CK. Cuando eres tu propio abuelo las cosas se complican. Vale. Vale, más cositas. Hay un nuevo estilo de vida que he desarrollado. For Science. Un nuevo... Perdón. Un nuevo legado dinástico. ¿Qué es este? Es el de las costumbres. ¿Vale? Recordad que ya cuando lanzaron el derece de los vikingos metieron dos más exclusivos para los vikingos. Pero este está de forma generalizada para todas tus partidas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve las costumbres? ¿Qué nos aporta? Pues nos aporta más velocidad de aprender idiomas y podemos aprender un idioma extra para toda nuestra dinastía. Podemos aprender dos idiomas a la vez y es más fácil que haya aceptación cultural. Ahora hablamos de la aceptación cultural. ¿Vale? Con esto hay más progreso de fascinación cultural. Esto... Creo que la fascinación cultural es lo rápido que aprendes una idea, una tecnología. ¿Vale? Más ganancia de aceptación cultural y un nuevo puesto en la corte de los que vamos a hablar ahora que es el de emisario cultural. Y finalmente la decisión de celebrar otras culturas. ¿Vale? Dentro de nuestro reino, dentro de cada uno de los reinos, pueden cohabitar distintas culturas. Lo bien que se llevan esas culturas entre ellas es la aceptación cultural. Cuanto mejor aceptación... Cuanta mejor sea la aceptación cultural, pues menos panelizadores vas a tener entre culturas. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, ahora puedes hacer dos estilos de reinos en el CK3. Entonces, puedes hacer como un reino más unificado culturalmente porque sigue presente la decisión de promover cultura. ¿Vale? Y puedes cambiar una cultura de... O sea, un condado lo puedes cambiar de cultura. Pero también tenemos ahora la decisión de promover aceptación cultural. ¿Vale? Por así decirlo, ahora puedes o convertir todo tu reino a la misma cultura o crear como un camino de tolerancia. ¿Harás sería el CK3 en YouTube? Sí. Han ampliado el mapa. Vale, se ha rumoreado mucho que iban a introducir Madagascar porque uno de los logros, chicos... Bueno, no sé si lo vamos a poder ver aquí. Uno de los logros se veía Madagascar. ¿Vale? No sé dónde está exactamente. Bueno, no sé si lo vamos a ver. Pero había un logro aquí, ¿vale? En el logro de BT Israel aquí se ve Madagascar. ¿Vale? Entonces se ha rumoreado mucho que había una ampliación de mapa secreta con el DLC en la que iban a introducir Madagascar. Chicos, no han introducido Madagascar, ¿vale? Por si alguien tenía la duda, no han introducido más mapa. ¿Vale? Ok. Voy a enseñaros otra cosita que han introducido. Creo que esto es parte del parche también. Y es que ahora tenemos puestos de la corte. Esto es literalmente muy similar a lo que conocíamos de Encecados. ¿Vale? Ahora en nuestra corte va a ver distintos puestos. En función de varias cosas, como por ejemplo nuestro desarrollo de cultura, etcétera, vamos a desbloquear algunos puestos extra. Por ejemplo, hay tradiciones culturales, hay tradiciones culturales por aquí que sería, que nos permitirían, por ejemplo, desbloquear, esta de aquí no se ve, ¿vale? Pero esta nos permitiría desbloquear el puesto de jardinero de la corte, ¿vale? Que sería un puesto extra. Estos puestos cuestan dinero al mes. Ya no los pones tan a la ligera como en el CK2, ¿vale? Pero es algo que cuando va sobrado de dinero vas a tender a hacer, ¿vale? Vas a llenar tu corte de puestos. Algunos más útiles, otros un poco sin más. Pero casi todos te aportan algo, ¿vale? Veis que aportan grandeza de la corte, el médico de la corte. El emiserio cultural, este lo hemos desbloqueado de manera exclusiva por tener este legado dinástico. ¿Vale? Por tener este legado dinástico hemos desbloqueado este poder, ¿vale? Ganamos más opinión de otras culturas. ¿Para qué está el logro? Es un logro que te pide hacer movidas con los judíos. Creo que tienes que conquistar toda esta zona o algo así. En CK2 también tenían coste. Bueno, pues en este, o sea, yo juraría que es más caro en este o algo, ¿no? Pero bueno, es tutor de la corte. Algunos ya os sonarán, ¿no? El catador, señor de caballos, jefe de cazadores, gran limosneros, en escal, bufón de la corte, guardaespaldas, guardaespaldas. Estos, por ejemplo, si te hacen un complot y estos tipos están en la facción contra ti, van a tener más probabilidad de asesinarte porque es la gente que está en un complot contra ti, ¿no? Los que hayáis leído palabras radiantes os sonará esto un poco, ¿no? Sí que parecen más caros. El senescal de Gondor, de la casa de... Ahí no me acuerdo. Bueno, no sé. Campeón personal. Este tío, cuando vayas a un duelo, puedes decir que luche el duelo por ti. ¿Vale? El arquitecto real, que te da menos tiempo de construcción de edificios. Son cosas útiles. Es que creo que están como muy logrados, tío. Porque son como cosas que no son muy potentes. Pero que es típica cosa que dices, venga, ya que tengo dinero extra, me lo permito gastar como en estas cositas, ¿no? En estos bonus pequeñitos, por así decirlo, ¿no? Qué ganas de ver lo que hacen los modders con esto, literal. Se han puesto cosas muy chulas por Twitter. Han ido poniendo cosas muy chulas por Twitter. Tenemos el copero, poeta de la corte, músico de la corte. Hay una barbaridad, ¿eh? O sea, rollo... Hay una barbaridad, nivel... Creo que hay muchos, ¿vale? Verdugo, artista de la corte, artista de la corte, artista de la corte, ¿vale? Un montón. Y estos son en general, ¿vale? Luego los puedes dividir por comunes, de carácter real o de carácter especial, ¿vale? De carácter especial solo tenemos el emisario cultural, ¿vale? Se pueden desbloquear más, como digo, ya sea por tradiciones, por estilos de vida, por distintas movidas... El plan del juego sigue siendo un poco... No dejes de ser Cruiser Kings 3, ¿vale? No os vais a volver locos jugando a CK3, ¿vale? Vamos a enseñaros más cositas. Tenemos en primer lugar el señorío... Perdón. El consejo, ¿vale? En el consejo hay nuevas interacciones. ¿Vale? Principalmente tenemos esta, el de promover aceptación cultural. ¿Vale? Que, como digo, va a aumentar la relación que tengan las culturas de nuestro reino entre ellas. Añadido flavor, ropas y tal... A ver... ¿Flavor hay sí o sí? Porque hay muchísimo nuevo contenido, tanto en 2D, armas, 3D, etcétera, ¿no? ¿Me fui y ganaste terreno? No he despausado el juego. Vale, otra interacción nueva que hay... Esto juraría que es nuevo, ¿vale? Que alguien me pare si esto no es nuevo, ¿vale? Pero yo juraría que esto es nuevo. Es convencer al territorio de Yure. Esto es básicamente, chicos, una forma de expandirte de manera diplomática. Como veis, yo tengo el reino de Aragón, ¿vale? Yo soy el poseedor del reino de Aragón. Y por tanto, veis que de Yure me pertenecen estos territorios que tiene el rey de Navarra. Tanto Zaragoza, como Alcañiz, como Albaracín. Esta interacción nueva lo que nos permite es reclamar estos territorios mediante un consejero, ¿vale? Entonces va a tardar 7 años, pero dentro de 7 años le saltará un evento al rey de Navarra diciéndole ¡Eh! Dirá, ¡Eh! Frena ahí, bobo. Que te piden este territorio porque han presentado derechos y eso es tuyo y tal. Y te puede decir que sí o que no, ¿vale? En mi experiencia alguna vez me han dicho que sí, otras veces me han dicho que no. Bueno, yo creo que no estaba, ¿eh, Fernándux? Algunas veces te dicen que sí, otras que no. Así que, yo qué sé, si podéis probarlo. Por ejemplo, es mi forma un poco de recuperar mis territorios de Yure sin necesidad de ir a la guerra contra este tío. ¿Eso lo hace el arzobispo? El arzobispo lo que hace son reclamaciones, chicos. No es lo mismo hacer reclamaciones que recuperar el territorio, que convencer al territorio de Yure. ¿Vale? No es lo mismo. Y creo que estas son las nuevas interacciones que hay. Eh... Conceder favor real. Esto nos da prestigio. Habría diplomática del consejero y aumenta el prestigio entre los vasallos. Ir a opinión de los vasallos. El arzobispo integra títulos. No sé, puede ser. Pero bueno, que esto es nuevo en teoría, ¿vale? Una específica y otra es bélica. Esta le ha convertido un territorio en parte de Yure en tu reino y lo hace el canciller. Bueno, y por supuesto, chicos, la estrella del DLC es la Corte Real. Yo os presento la Corte Real de Aragón, sede Huesca, capital mundial, ya lo sabéis. Chicos, la sede de Aragón, la Corte Real de Aragón es una corte de nivel 9, ¿vale? ¿Qué significa esto? Tú puedes colocar distintas amenidades en tu corte, ¿vale? Las amenidades que coloques en tu corte van a establecer un nivel mínimo de tu corte, ¿vale? En función del nivel mínimo, pues obtienes una serie de bonus. Estos bonus van a variar según la corte que tengas, ¿vale? Hay cinco tipos de corte, una por cada grado de... ¿Cómo se llama? Una por cada aptitud de personajes, ¿vale? Hay una bélica, una diplomática, una de aprendizaje, una económica y tal, ¿vale? Las cortes que estén disponibles para ti van a variar en función de tu cultura y según con la corte que estés jugando, pues vas a conseguir una cosa u otra. En el caso de la de Aragón, somos una corte de conjura, somos una corte de intriga, ¿vale? Vemos que a nivel 1 nos está dando más secretismo de conjura. A nivel 4, las conjuras tienen más, un 20% de efectividad. A nivel 7, mayor cantidad de agentes te van a aceptar las conjuras hostiles. Y a nivel 10 tienes un máximo de conjuras hostiles de 1. Lo cual, obviamente, como ya podéis imaginar, si lo combinas con el foco de intriga que te daba engaño doble, pues tenías hasta 3 conjuras hostiles ahora mismo en el juego a la vez. Y esto, obviamente, cambia con cada corte, ¿vale? Con cada corte, pues te desbloqueas unas cosas u otras, ¿vale? Entonces, estos 4 botones de aquí es básicamente dinero que estás gastando al mes. En este caso, veis que me estoy dejando 4 de dinero al mes en tener a tope todo. Teniendo a tope todo, no llegas a 100, ¿vale? No llegas al nivel de grandeza 10. Para tener el nivel de grandeza 10, tienes que colocar distintos consejeros, distintos puestos en la corte, todos los que puedas. Y tienes que ir haciendo muchos eventos, convocando la corte, etc. Mañana se podrá jugar en la TAM. Mañana se podrá jugar en la TAM. Bueno, vamos con los artefactos de la corte. Podemos decorar nuestra corte. ¿Qué pies colgando, qué decís? ¿Qué pies colgando? Bueno, el caso es que hay varios artefactos en la corte, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner aquí el tapiz. ¿Vale? Podemos poner aquí el estandarte de nuestra dinastía. En función de lo legendaria que sea nuestra dinastía, este estandarte va a ir dando mejores cosas. Cada dinastía tiene su propio estandarte, ¿vale? Este es el nuestro. ¿Qué tal, Yago? El reino llega al suelo y es enano. Chicos, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es bajito, como yo. ¿Vale? Bueno, podemos colocar varios tapices en las paredes, como podéis ver. Luego podemos colocar algunos objetos para enseñarlos. ¿Vale? Escrituras de la reina Eilo, que hemos ido desbloqueando. Arquitectura aragonesa. Eh, no. Todavía no ha salido en España. Todavía no ha salido en España. ¿Vale? Y luego podemos exhibir algunos artefactos especiales por aquí. En este caso solo tengo el cáliz de la reina Eilo. ¿Vale? Creo que la corte no es muy intrusiva. En plan, puedes ir jugando tranquilamente mientras avanzas en la corte. Vamos a echar un vistazo a este evento de aquí, ¿vale? La munificencia de Gui. ¿Vale? Vemos que lo pide el rey Gui de Aquitania y varios cortesanos. La reina Eilo, pues, debió ser una... Mi madre o algo, ¿vale? La munificencia de Gui. ¿Vale? Vemos que este evento nos lo podemos saltar, si queremos. Se elige la última opción al cabo de 180 días. Bueno, es que no lo veis, perdón. Por cierto, claro, tengo que cambiar un poco mi rostro. Estamos jugando Crusader Kings. Vemos que en 180 días el evento se pida. ¿Vale? O sea, que si queréis podéis pasar de estos eventos. Pero la idea, obviamente, es que interactúes con ellos. Este sí que es enano, efectivamente. Este es el rey de Aquitania. Gobernante Vecino. ¿Se puede hacer los artefactos tú mismo? Ahora lo enseño, ahora lo enseño. Hace unos días que mi vecino del reino Gui se aloja en mi corte de camino a un lugar sagrado o algo así. Me encanta porque son como muy... Son más... Close to heart, como se diría. Son más cercanos, ¿no? Con el... Con... En diálogo los eventos estos, ¿no? Desde que llego me he estado eclipsando con su generosidad hacia mis propios cortesanos. Que lanzan... Que se lanzan a por su oro sin dignidad alguna. No puedo evitar reírme cuando lo veo rodeado por enésima vez de cortesanos fascinados. Mis cortesanos. Una bolsa para vos. Bueno, me sé que... Que me sé que es este cortesano random, ¿no? Y unas monedas también para vos. Gentil. Alfonso. Y otra para vos. Dulce Diago. Unos pastelitos de miel. Recordad, las tiquezas están para ser compartidas. Eso es... Eso es verdad. Yo puedo mostrar aún más mi ingenuosidad. Me dejaría mucho dinero, pero ganaríamos 10 de grandecer a corte. Muchísimo estrés. Y opinión de mis cortesanos. Yo también debería aprovecharme de su estúpida generosidad. Sería un reto de intriga. Puedo convencerle para que me dé algo de dinero. O perder opinión. Creo que Wide lleva demasiado tiempo aquí. Ganaríamos prestigio. O mejor que gaste el que yo que ganaría 3 de grandeza de la corte. Es el rey Farquatch. Literal, ¿eh? Literal. Vamos a optar por esto. Y como veis puedo celebrar una corte. Creo que esto se hace cada 5 años aproximadamente. Si no me equivoco. O sea que no tienes por qué estar spameándolo. Y básicamente gastas 100 de prestigio. Y podemos aumentar la grandeza de la corte. Atendiendo peticiones. Vamos allá. Joder, me estoy dejando un poco la voz. A ver, con esta DLC van a saltar muchos más eventos. Open Geek. Lo único que si tú no quieres que te salten tantos eventos. Lo bueno es que los puedes ignorar. ¿Vale? Son como los eventos menores del Imperator. Verita por el Imperator. Son un poco como los eventos menores del Imperator. ¿Vale? Que los puedes ignorar si querías. ¿A los elfos salen en el mod del Señor de los Anillos? Sentado en el trono hago un gesto a los guardias para que abran las puertas del salón. Entra un torrente de personas. Algunos se alinean ante el trono mientras que otros se apartan para simplemente observar el evento. Pasados unos instantes todos se quedan quietos en la cámara y vuelven el rostro hacia mí expectantes. Ante mi cuento, tres solicitantes alineados a una fina ordenada al espera de que se les llame. Siempre son tres solicitantes. ¿Vale? Siempre son tres solicitantes. Hacemos un gesto para que se acerque el primero. Y aquí están los tres. Vemos que son el Miramino de Mirdasid, un tal García, y la alcaldesa Hermir Senda de Barbastro. Que aparte es nuestra jefa de cazadores y señora de los caballos. ¿Hay eventos con elfos? Entre los suplicantes, Emira Minó, de quien yo pensaba que estaba en el resto de domiciliario, aparece ante el trono. Alteza, la comida que se sirve en mis aposentos carcelarios es de la peor calidad que la que servís a los invitados distinguidos. ¿O es lo mejor que pueden hacer vuestros cocineros? A partir de ahora quisiera corniz fresca para cenar, pero bueno, ¿y esta señora? Cusil, mi caballero, entra sin aire en el salón. Disculpadme, mi señor, estaba vigilando a Minó, pero se mostró tan encantadora que me engañó para que le dejase salir. Chefs, preparad para ella la mejor comida. Ganamos 6 de grandeza a la corte y la ganamos como amiga. Arresto domiciliario significa dignidad, que den una vuelta por las tierras. Perdemos 10 de temor y consiguen permiso para salir al exterior los consejeros. Perdón, los prisioneros en arresto domiciliario. Y le podemos retirar el cargo de caballero a Cusil. Vamos a ganar grandeza a la corte, no entiendo por qué esto no nos cuesta algo negativo, pero bueno. Ganamos grandeza a la corte y se hace nuestra amiga. Y aumentamos el rango de grandeza de nuestra corte. A ver si llego a 10 que no he llegado nunca. Un espantoso campesino, que es este tal García, se pasea demasiado cerca hasta que un guardia se interponga entre nosotros. O retrocede con un guiño, riendo entre dientes. Su señoridad, vengo desde Vic con un asunto de gran importancia, dicen moviendo las cejas. Veréis, Rey, la porca de la priora se coló por la valla una noche y fue y se metió en el huerto de verduras del viejo carpintero. Su único orgullo y alegría. Lágrimas de risas recorren el convulso rostro del campesino. No me digas, por favor, continúa. Conseguimos toque local durante 10 años, más opinión popular y 38 de estrés. Administrador Ibrahim, vamos, solucionadlo, por favor. No entiendo muy bien qué está sucediendo aquí. Cerdaña, conseguiría disputa resuelta. ¿Eres un idiota? Bueno, voy a... Ganas quiero y no puedo durante 10 años. ¿Cómo ha entrado aquí este campesino? Galnero pidiendo los vasallos. Vamos a darle esta opción. Vale. Mi maestra cazadora, alcaldesa Hermiselda, se acerca con cuidado sosteniendo un fardo de lana. Con una sonrisa, retira el paño para dejar ver unos ojitos entrecerrados y una lengüecita colgante. Un cachorrito. Hermiselda apenas puede mantener a la nerviosa bolita de pelo en sus brazos. Un regalo de la mejor camada de lebreles que he visto en mucho tiempo, dice el trelametones. Debéis aprovechar y ampliar las perreras, señor. Nuestras perreras no tendrán competencia. Gastamos 300 de oro. Ganamos grandeza la corte y un perro mascota. Y amantes de los perros durante 30 años. Y pueden adoptar perros los miembros de la familia. Quieren este cachorrito bueno. Perderíamos dinero por ganar un perro mascota. Los gatos son mejores compañeros. Piaríamos un gato por la cara. O estoy retratando a poticionarios de verdad Hermiselda. Y perderíamos grandeza de la corte. Pues voy a gastarme todo el dinero en ganar grandeza de la corte. Y por primera vez he ganado el nivel de grandeza de corte 10. No lo había ganado nunca. ¿Vale? Y he cumplido por hoy. Vemos que estamos al máximo. Pero obviamente tira hacia un nivel menor. ¿Vale? Creo que no ha habido forniket chicos. Pero no lo sé ¿Vale? Es que no sé si hay logro al llegar a 100. O al ser nivel 10. ¿Es una beta? No. Sale mañana. ¿Vale? Bueno. Vamos a ahorrar dinero porque quiero que hagamos cositas. Vamos a pillar el rasgo de arquitecto. Y efectivamente he sacado el logro de la creme de la creme. Que creo que era llegar al nivel 10 de... Sí. Llegar al máximo nivel de grandeza de la corte. Vamos a ponerle ócicos. ¿Puedes dejar los efectos de nivel 10? Voy. Efectos de nivel 10 de corte de intriga. ¿Vale? Vemos que nos está dando. Prestigio al mes. Renombre. Número de caballeros. Experiencia mensual. Coste de contratar mercenarios abaratado. Opinión de los vasallos. Opinión de gobernantes independientes. Opinión de vasallos. Opinión de cortes. A no ser invitados. Y opinión popular. ¿Vale? Si conseguimos que nuestra corte sea muy influyente... Si conseguimos que nuestra corte es muy influyente... Nuestra corte podría acabar influenciando a las cortes vecinas. Y podrían acabar hablando nuestro idioma. ¿Vale? 135 euros a Muralla Zaragoza. Da muchísimo renombre la corte de nivel 10. Sí. Pero no soy el Dinasta, tío. No soy el cabeza de Dinast, tío. No sé quién coño es. Supongo que será el de Navarro. Pero bueno. Nuestra corte creo que es de las mejores de Europa. ¿Vale? Eh... Quiero quitar los fucking consejos. A ver. Dame un segundo. ¿Cómo quito los consejos? ¿Cómo se activó el tutorial? Alguien emergente. Mostrar consejos. Ahí está. Creo que no deberían salir más. Vale. Quiero ahorrar un poquito de dinero y os quiero enseñar unas cositas. ¿Vale? Os quiero enseñar a ver si no sea algún personaje inspirado, etc. ¿Cuando muere se mantiene el nivel de la corte? Sí. O sea, el único problema es que, como veis, el nivel de la corte nuestro tiende a ser de 9. ¿Vale? O sea, con el paso del tiempo va a ir bajando. ¿Vale? Tiene los desnudos activos. Bueno, espero no ver ningún pecho fuera, ¿eh? Enseña al mariscal que tiene una interacción nueva. Dirigir guardia real. Se asigna a este hombre a dirigir la guardia real y aumenta la eficiencia de los caballeros. La eficacia de los caballeros. Y luce el éxito de la conjura hostil enemigo. Vale, este no lo había visto, la verdad. No sé si por algo en concreto. Ya hay una cruzada. No me había percatado, la verdad. Los emblemas. ¿Qué emblemas? Estamos ya en cruzado y no me he enterado. Hostia. Ah, vale. Es que creo que justo venía yo de estamparme en una cruzada. Creo, ¿eh? Que no tengo tropas. Se nos ha muerto el bufón de la corte. Vamos a pedir un rescate por esta señora. Y puedo pedirle oro al cabeza de la fe. Vamos a hacerlo. A ver si veo algún personaje inspirado y os enseño lo de la inspiración, ¿vale? Tío, lo que me da un poco de pena no enseñaros bien lo de los... Lo de los... Bueno, no pasa nada. Me da un poco de... Jolín. Me da un poco de pena no enseñaros bien lo de las tradiciones. Pero bueno, ya lo veremos mañana si todo va bien, ¿vale? A ver si mañana lo parchean y se ve bien. Vale, nuestra capital está en Barcelona. Vale, me moví aquí la capital. Creo que es lo suyo. Como veis aquí... Me os quiero enseñar esto. Con los catalanes tenemos una aceptación cultural de 92. ¿En qué afecta esto? Pues nos da lo siguiente. Bueno, supongo que reduce el malestar. Y tal, ¿no? Pero no lo indica. O sea, no se explica por qué está subiendo tanto la aceptación cultural. Pero no explica qué es lo que era, ¿no? Yo no lo estoy viendo, claro. ¿El cicado salía a China? No. O sea, había una expansión de China en la que interactuabas con el rey de China. Pero no tenía como mucho, ¿vale? Que en unos 900 años se querrán independizar. Vale. Bueno, por cierto, cuando hay algo en la corte. Cuando pasa algo en la corte. O sea, no tienes que estar mirándola continuamente, ¿vale? Cuando aparece algo en la corte, te aparece aquí como un icono, ¿vale? Como que puedes hacer algo en la corte. Hay un modo foto también. Vale. Puedes ocultar personajes. Ocultar la interfaz. Cambiar la vista. Y puedes hacer fotitos. Vale. ¿Qué es un nombre? Llamamos a nuestro hijo Tifiliwit. No. Se va a llamar Guillén. Vale. Vamos a poner aquí... Voy a poner obligaciones doradas. Mismamente. Y estos se pueden casar. Bueno, he jugado la partida muy décil, ¿vale? No he estado aquí buscando el máximo beneficio. Ni tratando de hacer nada en concreto. Sino simplemente probando cosas, ¿vale? ¿Taxion que hiciste para probarle antes? ¿Y a quién tenemos que matar? No tienes que matar a nadie. Me lo han dado antes por subir vídeos. Esa hay al court. Falta un evento de traición al rey como la boda roja de God. Puede ser, tío. El derece de China... Es que los dereces del CK2 están muy guapos, tío. Están muy, muy guay. Muy, muy, muy chulos. No sé a qué te refieres, Winter. Todos tenemos el mismo embargo, si no recuerdo mal. Vale. Vale, una acción nueva que tenemos por haber completado el legado dinástico es esta, ¿vale? Celebrar otras culturas. Esta acción solo la tienes desbloqueada si has terminado este legado dinástico, ¿vale? Vamos a hacerla. Celebrar otras culturas. Te convenceremos a quienes nos han servido con lealtad para que puedan crecer y desarrollarse junto a la dinastía que sirven con tanta fidelidad. Conseguimos celebrar la diversidad cultural durante 10 años. Ganamos más prestigio y contribuyen más los vasallos con sus legas. Y todo condado de cultura catalana consigue celebración de cultura durante 10 años. Menos coste de construcción de edificios, más ventaja de defensor y más crecimiento de control y de el condado. Está guay, tío. O sea, el Crusader Kings 3 gana mucho más contenido con esto, ¿vale? Vale, más cosas que podamos hacer. Dar un aspecto exótico a la corte. Mi corte está rellena de una sala tras otra. Lo suficiente como para que incluso algunas de nuestras salas más impresionantes no se utilicen durante gran parte del año. Con tanta arquitectura para estilizar y decorar seguro que podemos permitirnos gastar algo en modelado en un estilo radicalmente diferente. Consideraremos otros reinos e imperios. Vamos allá. Decoración grandiosa. Se presentan muchos posibles candidatos a la redecoración. Los más cercanos son los señorías del Rey Velasco, el Rey de Navarra, el Rey Gui, el Rey de Aquitania o el Basileo Nicóporos. ¿Vale? Seleccionar un estilo con fama de tener más renombre que mi propia corte sería una humillación personal, pero me daría un poco de aire de grandeza del señorío extranjero. Por el contrario, emular un señorío menor mostraría magnanimidad y apoyaría a mi leyenda en el extranjero a cuesta de cierta reputación en casa. ¿Qué tal un salón de banquetes al estilo bizantino? Gargaríamos una grandeza de la corte, perdemos estrés y perdemos un poco de prestigio porque todos son inferiores a nosotros. ¿Vale? Todos son inferiores a nosotros. Así que vamos a hacerlo un salón de banquetes al estilo bizantino. ¿Vale? Vale, Winter, pero porque hay ciertos creadores de contenido que les promocionan vídeos en concreto, pero eso no tiene que ver con el embargo de hacer directos. ¿Por un anuncio? Es que no sé si hay ningún moderador. A ver. Oh, chicos, la reunión del consejo. Siempre dan por culo las mascotas, tío. ¿Gasteón qué cultura tiene? Voy a mirarlo. ¿Gasteón es esto, no? Es andalusí. Es andalusí. Es andalusí, pero podríamos aprender... Seguramente podríamos convertirlo. ¿Vale? Voy a aceptar más a los andalusíes. Luego, algo que hice con una antigua reina. Creo que fue con Eilo. Creo que fue con ella. ¿Vale? Con esta mujer era muy buena en aprendizaje. ¿Vale? Y con esta mujer aprendí como 10 o 11 idiomas. Una cosa así. En plan una locura. ¿Qué pasa con la cultura granadina? Andalovari... ¿Danis? ¿Qué es esto, tío? Formada a partir de Baranis y Andalusíes en 1123. ¿Son árabes? Son bereberes, marcialidad, solo hombres. Y la estética es andalobaranís. Arquitectura árabe, muerda árabe, escudo de armas bereber y árabe. Ok. Y bueno, tienen hasta 6 tradiciones. ¿Para qué sirve aprender idiomas? Para llevarte mejor con otros gobernantes. Y tener mejor aceptación cultural. Con otras culturas. Al meter algo parecido a la función de regencia del CK2. Han puesto un puesto de regente. Está el Senescal. Senescal de Gondor. Está el Senescal, que no sé exactamente qué da ahora mismo. Mira, Iverdugo. Este es el que ejecuta a la gente. A ver el Senescal, ¿dónde estaba? Así que hay bastantes, ¿eh? Guardaespaldas, Anticuario... Senescal. Nada, simplemente da opinión y crecimiento de condado. Andalobaro, que se lo han inventado. Probeí Historia Medieval de España en la UNIP. Y eso no sale por ninguna parte. ¿Cuesta una barbaridad tener puestos ocupados? Sí. Sí, sí, sí. Tienes que tener mucho dinero para mantener la corte. Es como un... Un gasto de superfluo, en cierta medida. En plan, que da cosas útiles, pero muchos puestos es como superfluo. Es como beneficios muy pequeños a cambio de dinero. Oye, si vas muy bien de dinero, gástatelo en esto, ¿no? Juraría que sí, Big Petrov. Yo creo que no ha habido cambios al respecto. Supongo que es algo que tienen en mente. Por cierto, voy a poner la música del juego, que tenemos que escuchar nuevas canciones. Vamos a poner la música del juego. A ver... Música. Vamos a ponerlo. Vamos a intentar estar atentos cuando se haga una canción nueva. No se han inventado, es el resultado de la mecánica de evolución de culturas. Claro, es una cultura que se ha producido a base de... ¿Puedo intentar diverger nuestra cultura? Podemos intentarlo. Nos cuesta prestigio. Vale, podría tratar de acumular prestigio y divergemos la cultura. La puta es que estamos en Iron Man. Claro, no puedo poner trucos igualmente. Y podríamos cambiar todo esto, fijaros. ¿Puedo establecer cuál es nuestra ética? ¿Qué idioma hablamos? Claro, pero no se habla catalán, ¿no? Se habla ibérico-vulgar en todas partes. Y las tradiciones. ¿Las rebeliones por cultura ya no se darán? Supongo que sí hay aceptación cultural, etc. Yo diría que no. Diago y Aragón y Chuana ganaron rango de corte. Rasgo de corte, perdón. Vale, esto es un evento en el que básicamente llega un conde. Y simplemente quiere servir al rey, ¿no? Quiere servir fielmente al rey, ¿no? Vale. Pues muy bien. Vamos a ver si termina esto. Voy a esperar si sea algún evento de la corte. Y lo que vamos a hacer va a ser enseñaros más decisiones. Está guapo. Yo creo que está guapo, tío. A ver, lo tendréis que juzgar cada uno un poco, ¿no? Ahora, ¿qué más clara árabes y turcos? Pues sí, tenemos que intentar sacar prestigio, chicos. El festín exótico en concreto no sé si estaba. Pero bueno, reclutar especialista en montaña estoy seguro de que sí. Esto es algo exclusivo que tenemos por ser montañeros, ¿vale? Mi duro pueblo de los aragoneses es capaz de orientarse en los puertos de montaña más diccioneros. Quiero moverme y luchar en las montañas. Puedo llamar a un guía veterano que ayude a mi ejército a encontrar el camino. Por 80 de oro y 150 de prestigio enviamos un heraldo. Un comandante de valor marcial con el rasgo experto en terrenos accidentados se unirá a la corte. El parche sale mañana con el DLC. Es que no sé qué es exactamente parte del DLC y parte del parche. Yo creo que los sistemas de artefactos, sistema de puestos de la corte y lo de los idiomas es parte del parche. Pero no estoy 100% seguro. Bueno, vamos a invadir a este tonto, ¿eh? Seguramente pronto. Iba a sacar alguna guerra. A estos tíos vamos a invadirles. Lo único malo de esta canción, chicos, es que cuando spameas Guerras Santas acabas hasta los cojones. Y con la de los vikingos pasaba igual, ¿no? Pero bueno. Tengo muchísima artillería, si no recuerdo mal. Trenos accidentados y organizador. ¿Cuántos caballeros tengo? 15 de 15, vamos locos, ¿eh? Ya es muy épica esta música, chicos. Vale, voy a dejar por aquí estas tropas. ¿Con quién más estoy en guerra? Solo con estos, ¿no? Vale, los podemos ir expandiendo poco a poco. Si suena alguna canción nueva, la intento dar como potencia, ¿vale? Para que la escuchemos. Por supuesto, puedes ir cambiando el tema cultural de tus condados. De todos modos, yo juraría que en esta partida, también porque hemos ido, insisto, por el camino de tolerancia y tal. Pero yo juraría que en esta partida, chicos, no tienen ni una sola rebelión, ¿eh? Ni una sola rebelión de las populares estas de cultura, ¿sabéis? Vale, un nuevo don. Ingreso mensual estando en guerra. Especulador de la guerra, este no me suena mucho, la verdad. Tío, tengo ganas de ver las notas del parche. Supongo que las veremos mañana. Mira, chicos, me ha escrito Javi dándome las gracias por avisarle de lo del embargo. Así que, bueno, chicos, gran gestión al principio del directo. Vale. Tío, en los eventos de los perros siempre son como negativos, ¿no? Nuestros actos pecaminosos tienen un precio. Estoy un poco en contra de nuestra idea que teníamos de sacar prestigio. Y hemos tomado Valencia. Chicos, yo quiero mirar si hay algún artefacto legendario. ¿Qué artefacto es eso que ocurre que pueda existir legendario? Grandelitros. Por ejemplo, si miramos el Sacro Imperio Romano, el emperador debería tener la corona, ¿no? Tiene una daga. Una daga pocha. ¿No tendría que tener la corona? La corona de Carlo Magno. ¿Quién la tendrá? ¿El rey de Francia? La reina de Francia. A ver, tampoco sé hasta qué punto se puede cotillar los inventarios. Pero no hay Valencia. La lanza del honguino. A ver, el imperio bizantino. Están pochos estos cabrones, ¿eh? No hay nadie que tenga algo, tío. Igual en 1066 es típico de... No, este tío tiene tal. Figurita de pantera escrita. En Nubia, en Nubia debe haber algo. ¿O no? ¿Se pueden ver las cortes de otros reyes? Buena pregunta. Me pregunto si podemos visitarla. ¿Puedes visitar la corte de tu rey cuando eres el vasallo? La corona de Hierro y Lombardía. Claro, y Lombardía... Pues no, tío, ¿eh? O sea, o no se ven... O no lo tienen. No sé. La santa alianza. Ya. Ahora, alguno acabaremos viendo seguro, tío. Yo tengo mucha curiosidad. Vale, a ver si esto me lo dan por las buenas y si no tendría que ser por las malas. ¿Puedes robar en la corte de otro? Sí. Lo que pasa es que no somos muy buenos en intriga. Mira, no quería ver esto. Pero puedes regalar artefacto, obviamente. Y puedes hacerlo cuando tienes reclamaciones con artefacto seguro, tío. El Papa. Oh, Tierra Papal. Complemento de Cabeza Ilustre. Vale, este es el primer morado que veo. Este es el primer morado que veo. Las riquezas del Papa. La espada del profeta Mahoma. Que ponga la cultura hispano-romanos. Hostia. Hostia, ¿se podrá refundar la cultura y tal romana? A ver. Si cumple los requisitos. Más 0,4 de piedad. Más experiencia en el estilo de vida de aprendizaje del 10%. Y uno de prestigio al mes si no cumple los requisitos. Dueña actual, el Papa. ¿Sabéis qué significa esto, no? ¿Sabéis qué significa esto, chicos? Que nos podemos hacer con la Tierra Papal. Nos podemos hacer con este fucking complemento. El tema será cómo hacerlo, ¿no? Porque aquí el tema... Es que, claro, igual hay que ser... Hay que tener intriga. A ver. Buscando trapos sucios. A ver, encontrar secretos. O sea, yo estoy seguro que se pueden robar, ¿eh? Secuestro. Yo estoy seguro que se pueden robar, ¿eh? Cambia de religión. Ideos, multa del Papa. Ya, pero es que no soy personaje de intriga, chicos. El Califa. Alifa, el Califa. Me declara la guerra. ¿El rey de Galicia? Está fumado este hombre. 3.000 soldados. ¿Y quién viene a ayudarle? Ese es el tema, ¿no? Le ayuda al rey de Castilla. El sucio perro traidor. Pues yo puedo llamar al de León. Al duque de Portugal. ¿Dónde coño está Portugal? ¿Hola? Claro, pero el de Portugal no puede venir porque será vasallo de este. Claro, puedes conseguirlo con vasallos también. ¿Y esta alcaldesa? Va, necesito algún aliado. A ver. Mi querido... Mis queridos descendientes, a.k.a. Personajes con los que podemos conseguir alianzas. El reino de Lotaringia. Aporta 8.000 hombres. Pues venga. Estás felizmente comprometida. Para salvar el destino del reino de Aragón. Vale. Tienen derechos sobre mí. Mira. Guerra por reclamación de artefactos. Ojo, ¿eh? Guerra por reclamación de artefactos. 34 días. ¿Qué artefacto quiere? No lo indica, ¿o qué? Creo que no lo indica. Creo que es la primera guerra de estas que me tiran. Vale. Qué guapo, tío. Voy a sacar aquí a las tropas. Vale. Este es el de León. León no creo que aporte mucho, pero bueno. Bien, mucha gente, ¿eh? Es que no sé si voy a llegar a tiempo a reforzar en alto Aragón. El Aragón está muy guarnecido. O guarecido. Tenía que intentar conseguir, eh... Por unión personal un reino de España. Para acelerar un poco la campaña, la verdad. Claro, yo no soy imperio, ¿sabéis? Oye, 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 que no llegamos. Sí que llegamos. Vale, y veis que tenemos una nueva notificación arriba, ¿eh? Ha muerto mi heredero, Diago. Diago, aspas. No. Vale, vencemos a los castellanos. Y aquí parece que viene a estamparse por algún motivo. Vale, se le habría bloqueado el camino. Rey Velasco me ha reemplazado como cabeza de la dinastía. Eso no puede ser. Y él ahora gana una reclamación sobre mí. Vale. Estas guerras son inútiles. Tanto rentan los artefactos. Bueno, son guerras de flavor, ¿no? Se podría decir. Plan, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no paran de atacármela ahí? Me parece que se ha tranquilizado. Vale. Como veis tenemos una nueva... Un nuevo icono aquí. Que es que podemos financiar a un personaje inspirado. Aparecen aquí. Creo que pueden ser hasta tres inspiraciones a la vez. Y vemos aquí que tenemos a un invitado llamado Mariana. Vamos a ver qué coño quiere. Vale, le he pagado, pero no me ha... O sea, me ha dicho, oye, que tengo idea de hacer algo, ¿no? Pero no me ha especificado el qué coño quiere hacer. Me parece muy... ¿Qué tal ves el DLC? Es verdad, está ciega, tío. ¿Qué cojones estoy haciendo pagándole dinero a una ciega para que me haga un artefacto, tío? Fíjate en el califa si tiene algún artefacto se ha dado musulmán. Creo que lo hemos mirado ya. ¿No? Jerusalén tendrá algo. Colón del Rey, agraví. Este tiene pinta de que lo ha robado. Y una espada magnífica. A ver... Este no tiene nada. Y este tampoco tiene... Vestiduras de Ali. No creo que sea nada especial, ¿no? Era una investigación médica. Yo que sé, igual se pone a coser. Se ve que se puede coser siendo ciego, ¿eh? No es que lo haya probado, pero... Vamos a pegarnos aquí. Vale. Y la guerra es contra el Rey de Galicia. O sea que habría que asediarle. Igual si le asediaramos le podemos robar algo. El de Arabia es muy euro. Arabia católica? ¿Qué? Y... Y son bretones. Sangre consagrada. ¿Qué cojones está pasando aquí? Y de hecho han cambiado la cultura aquí. Trindani Nablus. Ah, no. Estoy mirando la casa, perdón. Son beduinos. Es muy probable que aquí nazca una cultura mixta, ¿eh? ¿Los artefactos son del DLC o del parche? Creo que son del parche. Estoy seguro de que son del parche. Lo que no sé es si todos estarán disponibles sin el DLC. Porque, por ejemplo, esto que acabamos de hacer de financiar un personaje... No lo vamos a poder hacer. No puedes hacerlo si no tienes el DLC. Entonces, este artefacto, por ejemplo, no lo podrías conseguir. Pero yo creo que estos, por ejemplo, de personajes, ¿sabéis? Estos de aquí yo estoy seguro que sí que los puedes... Sí que los... Sí que puedes acceder a ellos, ¿vale? Reino cruzado. Por eso molaría también... Me hubiera molado ganar yo la cruzada. Para intentar crear ahí una cultura. ¿Sabéis? Aunque, bueno, podemos quizá tratar... Ahí va. Creo que ha sido un evento del artefacto y no lo he leído. Perdón. Quizá podemos intentar crear una cruzada... Yo que sé, a Libia o algo así. O a Egipto. Intentamos hacer una cruzada en Egipto. ¿Cómo se haría, chicos? Hay que pedirse al papa o algo así. Y nos la curramos a muerte, rollo dejándonos mercenarios y todo, ¿sabéis? Pero podemos intentar hacer algo así. Vale, vamos a reventar a los castellanos. Sí, ¿no? Y me molaría crear ahí una cultura mixta. A pedirle pasta a esta gente. Este cabrón. El segundo imperio en Libia, nice. Vale. Inspiración, petición de fondos. Me beneficiaría a Mariana e insiste en que los fondos que le proporcionaron no son suficientes. Con algo más de oro, podría crear algo verdaderamente magnífico. Apáñatelas con lo que puedas, todo lo que necesites. El artefacto creado por la inspiración literaria... Ah, está escribiendo un libro. Está escribiendo un libro. Bueno, todo lo que necesites. Obviamente aquí quieres que te salga el mejor artefacto posible. En la India... Claro, es que en la India está un poco fragmentado todo, ¿no? No sé. A ver si no sé algún aventurero. Aún no me ha sido ninguno en todo lo que llevo de partida. Ya veis que estamos en 1175. Bueno, está un poco igual. Te está estafando seguro que ni es tío. Esperemos que... Que algo nos dé, ¿no? Inspiración, acicate voluble. Me tropieza con una Mariana de aspecto muy serio, mi escritor. Yo espero que no traiga malas noticias sobre el inmejorable libro que pronto debería terminar para mí. Oh, sois vos, mi señor. Me he topado con un muro en mi trabajo. Quiero decir... Es normal que te encuentres con un muro si no lo ves. Nadie importante, mis ideas se han ido al traste a medida que aumenta la presión. ¡Ah, se ríe! Solo necesito un poco de inspiración, poderoso rey. ¿No tendréis algunos ejemplos anteriores que pueda examinar? Esta está haciendo la del TFG, macho. Está haciendo la técnica ancestral del TFG. Y podemos decirle, vete a tomar por culo a la biblioteca o la inspiración viene de dentro. La inspiración perdería progreso, perdería opinión y ganaríamos estrés. Puede mejorar. Vamos a ver si mejora. Adiós a lo viejo. Muestro a Mariana mi bien mantenida biblioteca, señalando algunos de los volúmenes valiosos y pociones expuestas. Se queda pasma al examinar mi cartografía del cuerpo humano. ¿Podría utilizar sus hojas? Tío, la cartografía del cuerpo humano es una puta mierda del libro. Es un libro normal. Mejor utilice el de la reina y no. En principio es mejor. Tío, como lo queme o algo este, que es el mejor libro que tengo, os juro que le ejecuto, ¿eh? Es verdad, ¿cómo coño leen los libros, chavales? Pero vamos a ver. Pero ¿cómo está leyendo? Pero ¿cómo está leyendo? No puede. Solo he hecho un vistazo. Se los come. A ver en qué queda esto. Esto parece muy falso, ¿eh? Esto parece muy falso, chicos. Quizás se los lees tú en plan cuentos. Pues puede ser. Fíjate. Se lo inventa como el chino. A ver, tiene pinta que va a ser bastante fake esto, ¿eh? El tiempo desaparece en el estudio de Mariana bebiendo hidromiel. ¿Cómo? Mientras discutimos con entusiasmo sobre el libro que me va escribiendo. ¿Estoy imaginando cosas o hay una tensión indescriptible? Se ha hecho tarde cuando mi escritor deja su pluma, bebe un trago de su copa y sonríe con complicidad. Está da un paso hacia delante, atrayéndome a su cálido abrazo. Mi cuerpo dice sí, pero mi corazón grita no. Chavales, yo creo que esta... ¿Creéis que nos está lanzando una ficha? ¿Creéis que nos está lanzando una ficha? ¿Creéis que se nos quiere trajinar? No sé, es que no capto bien las señales. Este ha querido llegar a reina. ¡Oh, Mariana! ¿Te acuestas con Mariana y se convierte en nuestro amante? Ganaríamos estrés, pero no es crítico. Gana opinión. Y el artefacto podría ser de calidad ligeramente inferior. No puedo dar adulterio, es pecado. Ganaríamos fe y perderíamos opinión. O esperad, ¿cómo osáis? Perdemos opinión y se da de baja calidad. O sea, la única opción es justo la que no nos da estrés. Ah, voy a darle a esto. Tío, va a ser una chusta, lo sabe Dios, eh. Va a ser una chusta, tío. Va a ser una chusta, chicos. Vamos a enseñar a los gallegos, que están muy pesados. El consuelo de un amigo. Venga, un pequeño descanso. ¿Quieres dejar de fornicar? Coño. Madre mía. El nivel de cerdo. Ya. A ver, yo creo que huele a tremenda chusta. Yo creo que huele a libro. Nivel verde. Inspiración hecha realidad. Ha salido azul, tío. Hostia. De puta madre. Mi señor, si me beneficiaría, Mariana sonríe y gesticula con las manos manchas de tinta para que me acerque. Mi libro, mi obra maestra, está terminado. Helo aquí. Volumen de lujosa factura, que muestra una modesta comprensión sobre la medicina. Va a tocar temas como el uso de distintas pociones de ungüentos. La portada es de plata y muestra una imagen repetida de jabalí en detalle. Oye, ¿qué sabe esta tía de medicina? ¿Qué coño sabe esta tía de medicina que está ciega encima, tío? ¿Qué es esto? Pero que tiene 13 en aprendizaje. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, no me quejo, ¿vale? Estoy impresionado. No, no, desde luego estoy impresionado. O sea, estoy muy impresionado. Impresionado se queda corto, tío. Madre mía. A ver. Eh, ¿por qué? ¿Dónde está esto, tío? ¿Eh? ¿Dónde se ha quedado? ¿Qué coño? No sé dónde se ha quedado el artefacto. Hay que quemarle la hoguera por bruja. A ver, tenemos aquí un pajarito. Al principio pensé que eran medias idiosincrasias, pero está claro. Idiosincrasia, para el que no lo sepa, ¿vale? Yo en mi amplio lenguaje y conocimiento del español, os digo que idiosincrasia significa lo que hace único algo, ¿vale? O sea, que eran cosas, pues, particularidades, pero está claro que uno de los muchos sirvientes de la corte me ha hecho señales furtivas. Ya estamos con el fornite otra vez, tío. ¿Queremos dejar los putos Battle Royale? Me acerco al conguardias en un momento tranquilo y se usurra con complicidad. Gran rey, me llamo Gonzalo. Oímos muchas cosas sirviendo a vuestros invitados y ellos apenas se dan cuenta de nuestra presencia. Lo miro con duda preguntándome si de verdad quiero oír lo siguiente que dirá. Me devuelve la mirada inseguro de estar cometiendo un error. Al final traga saliva. Mi señora Alcresa Rarinda, vuestra descontrolada amiga, tiene un secreto tras las puertas cerradas de vuestro castillo. Lo juro, dios de testimonio de mí. Una señora que es fornicadora, ya nos está diciendo el juego, probablemente el juego nos quiera decir que efectivamente es fornicadora. ¿Vale? Necesito más gente de confianza como tú. Descubre el secreto herencia disputada. Y lo recluto para la corte. ¿Qué más has oído? Descubres el secreto de alguien más de la corte. Toma esto, me informarás a mí. Eh, a ver, quiero conocer más secretos. Amante del conde Pera Ramón. Ok. Esta señora está un poco... Vamos a hacer una corte. Me encuentro con los ojos tristes del Menejarda de Armenara, que se agrandan de forma lastimera mientras su madre, Rahad, la conduce al trono. ¿Qué? Rey, esta chica lleva en la corte clemencia sin que nadie cuida de ella desde la muerte de su padre. Por favor, atended su futuro. La podemos tratar. Eh, canción nueva. Ey, canción nueva, Poggers. Eh, no creo. Neuro. Yo la volví amante. Madre mía, el nivel de enfermo. Adóptala. Tengo las manos llenas, pero le encontraré un lugar. Es una desgracia, pero no es problema de la corona. Vamos a adoptarla, chicos. Pobre niña, tío. Pero es su madre, tío. Que es una jeta, tío. Que cuide de ella, ¿no? En fin. Alcalde Ferran se me acerca con una postura más recta de lo habitual. Y visiblemente ansioso por lo que tiene que decir. Tío, esto está muy guapo, eh. O sea, esto de que te venga gente con problemas mundanos y los tenemos que atender. Es como una parte de fantasía de ser rey que nunca se había cumplido en Crusader Kings. Bueno, sí se había cumplido en Crusader Kings, pero no de forma tan vistosa, quizá, ¿no? O tan concreta, ¿no? O tan de, joder, la puta sala de audiencias. Eso está muy chulo, tío. Se me acerca con una postura más recta de lo habitual y visiblemente ansioso por lo que tiene que decir. Mis señores, las gentes de vuestro señorío necesitan una reunión alegre de vez en cuando con los que olvidarse del estrés. Con mucho gusto financiaría un festín, incluso si se celebra bajo vuestro nombre. Ya que soy por el bien de Aragón, aunque esperaría que me recompensases con un favor. Celebrar un festín en un futuro próximo dará una recompensa de mayor grandeza a la corte. Vale, hemos de celebrar un festín, ¿eh? Vale, no quiero leer algunos comentarios que estéis dejando porque, madre mía, el bar, ¿eh? Aquí. Llega a mi corte Glenn enviado de mi conocido el rey Colvan de Escocia. Rey Diago ha llevado a mis oídos de que alojéis a un individuo de especial interés. Muy de las que tiene derechos sobre el condado del Earl Dome de Eilich. El rey Colvan pide y exige el regreso de este súbdito errante suyo. Se lo entregamos. Nos negamos a entrenarlo. Es que es caballero y es nuestro Senescal. Quiero mantenerlo, tío. Ha hecho su vida en Aragón, chicos. Buena gente. Le gusta Huesca. Le gusta el paisaje. Dice que en Irlanda se está muy mal, tío. O sea... ¿Disfrazar a Mesec de Mudrax y lo enviamos en su lugar? Voy a darle a esto. Intentar engañar a Glenn para que se lleve en su lugar a Mesec. Es un reto de intriga. Podemos ganar experiencia en el reto de vida intrigante. Vale, esto está muy guapo. Esto está muy guapo. Vale, vamos a intentar engañarle. Y ha salido bien. Qué guapo. Vale. Tío, qué chulo esto. Mesec va a decir, ¿qué cojones? Vale, tenemos que hacer un festín en cuanto acabe la guerra, eh. Oye, quiero ser el cabeza de la dinastía. Hay que palmar al de... No. Supongo que pensabais que era el colmo de inteligencia disfrazar a Mesec de Mudrax y confiar en la ignorancia de mi enviado para que no se diera cuenta. Solo espero que no lo tuvierais mucho camino a Mesec. El reino de Escocia ha sido ejecutado. Ahora vos y yo somos enemigos. El infierno se espera. Hostia, vas congeniando con Mudrax para entablar amistad. Obviamente le caemos muy bien porque lo hemos protegido. Y hacemos rivalidad con el rey Colvan. Y han masacrado a Mesec. Pobre hombre. F por Mesec. Ya, tío, pero ha molado, eh. Hostia, ¿le puedo hacer un duelo ahora? Es que aún no es rival, ¿verdad? No, aún no es rival. Pero cuando sea rival, igual le podemos retar a un duelo y lo intentamos matarlo. ¿Ella dice tu opinión sobre el DLC? A ver, en teoría no la puedo dar, creo. O sea, no me lo han especificado esta vez que no podemos dar opinión. Pero me voy a esperar a mañana mejor, ¿no? A ver, un segundo. Segundo. Vale, nada, nada. Perdón, que me había llegado un correo ahí. Y digo, no será un correo de esos tácticos que te llegan a veces. En plan, notificación, ¿cómo es? Su calificación en la asignatura de tal. Y tú en plan, oliéndote ya la estampada desde hace rato. Dices, no se ve la nota, pero igual lo abro y hay un 4 ahí. Ese momento en el que está la nota que dices, es la nota de Schopenhauer, ¿no? ¿Cómo se diría, tío? De... Del gato este que está muerto vivo. Bueno, me entendéis, ¿no? Dices, es ese momento en el que dices, estoy aprobado o estoy suspendido. Y ese momento en el que le das a abrir la notificación del gmail. Y entre que carga y no. Esa tensión que pasas. Y de repente ves un 5. Y dices, poggers. Ves un 7 y dices, poggers. O ves un, yo qué sé, un 3. Y dices, no te stonks. Hay 4 personas trabajando, cómo me alegro, tío. De que haya... De que la gente tenga trabajo. De Schrodinger, eso es. Quiz es trópico, lo que se ve está guapo, pero así ha tardado demasiado. ¿El que has defendido se ha muerto? No, no jodas. Tío, qué putada. Baseados poderosos exigen un puesto en el consejo. Pues bien por ellos, ¿no? Vale, manual de idioma gastado tiene baja durabilidad. ¿Puedo reforjarlo? Aunque este realmente podríamos dejar que desapareciera. Tenemos un manual mejor, ¿no? En teoría. Es que por cierto no lo hemos equipado. A ver. Tío, ¿dónde está el fucking libro que habían escrito, tío? Se ven en el mensaje cuando lo estabas mirando. Ya, Álvaro, pero no puedo ir, tío. ¿Dónde, coño? ¿Dónde, demonios? ¿Dónde está el libro? Manuscritos médicos. Magnífico. Prestigio al mes y estímulo de salud. Doña Actual Rey Diago. Vale, pero yo quiero ponérmelo. Ah, es que es solo de la corte. Bueno, pues que se quede en la corte entonces, ¿no? Ya está expuesto entonces, ¿no? Sí, no puedo exponer nada más. Creo. Podemos poner muebles. Y aquí cádices y cosas. Hay que conseguir más artefactos, ¿eh? Aquí podría atacar en montaña, pero preferiría evitarlo, la verdad. No se logra convencer al territorio de Yure. Vale, esta acción que estábamos haciendo aquí para recuperar un territorio diplomáticamente, pues ha dicho el Velasco, pues que no. 99 años, que en 99 años se destruye un artefacto. Si no lo reparas. Tío, no he conseguido recuperar comida aquí, macho. Bueno, este se va a morir de hambre. Tío, ¿no sube aquí la comida? Están atacándome en Urgel. Podríamos mejorar alto aragón. Hacer un castillo, ¿no? Molaría. Va un poco lenta esta guerra. Es que vamos un poco justos de tropas. Pero bueno. ¿Pilla comida o no pilla comida, tío? Desgaste. Debería pillar comida. Hay cortes para condes o duques, reyes y emperadores solo. Por eso hemos empezado siendo rey de Aragón, porque si no, no se iba a ver mucho. Buenas, noce. ¿Qué es lo gratis del DLC? El sistema de artefactos. El sistema de idiomas. Me van a atacar y me van a reventar. Es que este ejército está un poco en la mierda, ¿eh? Eh, ¿y qué más hemos dicho? Y los puestos de la corte. O sea, los títulos menores de la corte. Solo pilla comida en tu... Ah, es que no estoy en mi territorio. Vale, tenéis razón, chicos. Sorry. Vale, aquí deberíamos estar pillando comida. Voy a intentar pillar un poco de comida antes de volver a atacar. Es que podría haber atacado en montaña. Pero mejor esperamos un poquito. Vale, aquí parece que está pillando ya comida. Que se regenere un poco el ejército. Me ha sido en castellón. No es creyente esta convesa. Maldita seas. Maldita seas. Puedo asesinarla. Nada. Y es de culturas. Sí, lo que pasa es que no estamos mirando mucho las culturas hoy. Porque hay un problema con la traducción. Que la traducción no es que no esté hecha. Sino que simplemente los tooltips no revelan la información. O sea, probablemente esté hecho. Pero no muestran bien la información. Entonces miraremos lo de las culturas mejor mañana. ¿Qué te está pareciendo el DLC? ¿Merece la pena? Es que no he jugado tanto como para decirlo. O sea, el CK3 se siente más lleno. O sea, se siente que hay más cosas. Y que el mundo está mucho más vivo. Pero creo que es demasiado pronto para juzgar también. Vale, el que me hace bien algo en lo que me pueda pelear. ¿Se va a unir el Conde Velo? Voy a intentar atacar aquí. Deberíamos ganar. Enfraga. Voy a equilibrar castellón también. Mirad que le he tomado las dos capitales. Pero tenemos como poquísimos puntos. Voy a poner un tío con más suministro. Badeador. Trenos accidentados. Líder cauteloso. No, no tengo ninguno. Ataque de nervios. Pensamientos oscuros. Prefiría no hacerme mucho daño, tío. Vamos a ser contritos, supongo. Está Royal Court. Hay notificaciones, dices. A ver, voy a quitar estas. No, no tengo notificaciones nuevas. Vale, quiero liberar castellón, tío. Me querría pelear aquí, que es montaña. Deberíamos darle una brutal paliza. Badeador C es mayor de edad. Tendríamos que casarla. Bien casada. Están sin comida, tío. Y una nueva hija, Chuana. Suena bastante aragonés, así que voy a dejárselo. Vale, aquí estaría igualado, pero es defensa en montaña. ¿De dónde coño sacan estos los suministros? Defensa en colina. Bueno, supongo que mejor que en montaña. Ahora, si me refuerzan, deberíamos ganar ahí. Poco rollo de guerra, ¿eh? Vale, se ha muerto el canciller. Vamos a colocar a esta. Un poco malos, ¿eh? Los consejeros que tenemos. Me pregunto si la corte cambia visualmente cuando eres imperio, ¿sabéis? La reina que era... ¿Es andalusí? Es andalusí, efectivamente. Sí, señor. Sí, señor. Pues no me había fijado. Pero efectivamente es andalusí. Tío, están un poco sin suministros. Yo también, la verdad. Vamos aquí a recuperar suministros. Es que me gustaría tener un tío con suministros para poder moverme con más calma. Están desasediando esto. Condado de Santiago. Atacando al rey Guillermo en los derechos por el reino de Galicia de la reina Dulce. Ok. A ver, lo importante que tenemos que hacer es reventar al de Navarra. O intentar conseguir una unión personal o algo. Mira, aquí, por ejemplo. Su hija. Podríamos comprometerla. Estoy en guerra con él. Ah, este es el de Castilla. Yo quiero ver al de Navarra. Mirad. Es una bufona. La infanteliza es una bufona. Hay ropas nuevas, como veis. Qué guapo. Vale. ¿Los hijos heredarían las reclamaciones? Ah, pero estas son del reino. ¿De Navarra? Ah, este es el heredero. Tiene un hijo. ¿Qué le da el rasgo? ¿Cómo? ¿Cómo Scorpions? Necesito que tengan aquí un primo o algo, tío. Esta tiene Claims. Ducado de Ucles. Estoy viendo cómo podemos conseguir esto, tío. ¿Concertar matrimonio? ¿Concertar matrimonio? Creo que mi hijo se murió, ¿no? Heredero jugable y ella. Vale, pero es que no van a tener hijos ni de coña, tío. Bueno, el de bufona que rasgo es, creo que es un título de la corte. Qué lástima, tío. Y Castilla o León, quizá. Hacernos con León estaría guapo. A ver. Mira, esta, por ejemplo. Tiene reclamaciones al reino de León. La puedo concertar con... ¿Por qué no puedo concertar con mi heredero? Ah, es un niño, coño. ¡Ja! Qué liada. Esta es Anticuaria. A ver, pues... Claro, es que si es niño, pues nada, ¿no? No os la sudo. Y Galicia. Bueno, Galicia sé que no cabe la guerra, no hago. Vale, voy a intentar atacar aquí nuevamente. Van a huir seguramente, pero bueno. En el Tarragón tenemos bonificaciones defensivas. Deberíamos darle una buena paliza. Vamos para allá. Voy a mirar lo de bufón ahora, ¿vale? Que no lo hemos mirado. A ver. Cortesano diplomático. Gregario. Pero no es nada en... Es bufón de la corte, sin más. No es que tenga asignado el cargo. Vale, les damos bien aquí. Poca puntuación tenemos, tío. Sí creo que hemos perdido el asedio este, ¿no? Entonces... Se nota. Vale. Tío, si no sea algún aventurero. Puede que agarra al rey Velasco. Hostia, le puedo quitar todo esto, ¿eh? Pero, vale. Pues igual lo hacemos. Lo que habrá que ir con cuidado. Tenemos que ir con mucho dinero acumulado con varios aliados. Opinión rápida de la expansión hasta ahora. Pues un poco lo que digo. Se siente mucho más vivo el mundo. Se siente que están pasando más cosas. Que hay más vidilla, ¿no? Creo que los eventos, que era lo que más miedo me daba, no son muy intrusivos. No es que tengas que estar todo el rato pendiente de la corte. Hay momentos en los que pasan más cosas y momentos en los que pasan menos, obviamente. En plan, hay momentos como de mayor estrés. En los que dices, joder, qué pesadilla un poco la corte. Pero no necesariamente. Y creo que en ese sentido como que lo han equilibrado bastante. De todos modos, creo que es un DLC, en cualquier caso digo, ¿eh? Que es un DLC como muy... Un poco atrapalo todo. En el sentido que es un DLC que te sirve estés jugando en cualquier sitio del mapa. Y creo que es un DLC que se va a notar a lo largo de una partida entera. ¿Vale? Porque hay muchas cosas como lo de las lenguas, como las culturas, etc. Que creo que... O incluso la propia corte. Que creo que es muy de con el paso del tiempo. Rollo que... No, no es rollo... Entras a jugar al juego, ves las 20 mecánicas nuevas que hay. Y enseguida... Estás como... Tienes como más claro que es todo el contenido, etc. DLC general y no localizado. Y también habrá que ver un poco cómo reacciona la gente. Porque este DLC, recordad que va a ser un DLC de... De 30 euros. Entonces, a ver cómo de exigente es la gente. Qué van encontrando cada uno, ¿no? Porque yo creo que también va a ser como muy particular. Depende... Por ejemplo, creo que va a ser un DLC que va a variar mucho según cómo... Os guste Fualacruiser Kings 3. Creo que es un DLC bastante de roleo, por ejemplo, ¿no? Y creo que una persona que vaya buscando más... DLC de mecánicas o de flavor regional o algo así... Igual no está muy satisfecha con el... Con el DLC, quizá. No lo sé. O sea, sobre todo quiero leer reacciones de la gente dentro de una semana y cosas así, ¿no? Cuando se vaya sentando un poco... Hablar con vosotros un poco vuestras opiniones, etc. Mi señor, vuestra hija, el Dolza, no deja de comer compota de fresas. Coño, es que tiene que estar... Que te cagas eso. La veo salir de la despensa con una pila de compota de fresas en los brazos. La meto a la mazmorra. ¿Qué cojones? Te has comido todas las provisiones de compota de fresas real a la mazmorra. ¿What? Por Dios, compórtate mejor. Más te vale pagar por esto. O a partir del día de ahora se te prohíbe entrar en la despensa. Voy a decirle que se comporte mejor, ¿no? Creo que es la mejor expansión que podrían haber hecho para cómo está el juego ahora mismo. Yo también lo pienso que yendo como... O sea, yendo como partió el juego, ¿no? De que la gente decía que ofrecía unas posibilidades de roleo, etc. Que no podían hacerlo todos juegos de Paradox. O es el primer juego que iba un poco como en esa dirección. Pues creo que es como una buena decisión. Sobre todo antes que hacer como DLCs regionales. Que creo que eso... O sea, me parece como bien que las expansiones sean así como DLCs un poco más todoterreno. Las expansiones grandes, las de 30€ para que me entendáis. Y que los DLCs más pequeños vayan a ser un poco los que se dediquen a dar variedad regional. Pero insisto, ¿eh? Creo que va a variar mucho en función de las opiniones de cada uno. ¿Vale? Va a haber gente que igual no esté muy contenta con el DLC y cosas así seguro, ¿no? Entonces, a ver un poco cómo evoluciona todo. ¿Sale mañana el DLC? Sí. No sé a qué hora. No os puedo decir a qué hora porque la desconozco, ¿vale? Yo supongo que saldrá por la mañana. Vale, vamos a hacer la decisión de celebrar la corte. A ver... Ah, no hicimos el festival, pero es que no pudimos, tío. Aquí empezaríamos una guerra contra el duque Pantolfo de Génova. Por unos derechos. ¿Y qué guerra es esto? O sea, nos daríamos con el territorio de aquí, supongo. Mil hombres. Ah, pone la hora en Steam. ¿30 euros es mucha pasta? No lo sé, tío. Es que no lo sé. Es que el valor monetario varía mucho de persona en persona. Es que no es lo mismo 30 euros para mí que para Jeff Bezos que para una persona que tiene que medir... No sé. En plan, varía mucho, ¿no? Y luego también depende ya no de eso, sino de los gustos de cada uno, ¿sabéis? En plan, igual a alguien le flipa este DLC y 30 euros le parece barato y le da muchísima caña. Otra persona igual lo pruebe y dice vaya mierda y lo devuelve. Es que es muy variable estas cosas, chicos. En plan, yo no puedo decir objetivamente merece la pena por 30 euros o por 40 o por 20. En plan, sería estar mintiendo. No vamos a ir a la guerra. Una tumba santa. El campesino que tengo delante parece a punto de explotar. Mi señor, los milagros, la santidad nos han bendecido. Sus divagaciones entusiastas son confusas, pero finalmente llegó el meollo. Quiere que patrocine el culto de un santo local que murió hace poco en Jaca. Sancho obró milagros en vida y se lo conoce por echar a Satanás a latigazos y predicar a los pájaros. Su tumba atrae a visitantes devotos de todos los rincones del señorío. Pues de puta madre, tío. Me tiré ahí un templo de puta madre en Jaca. Uno de mis guardias se acerca, ahora estando tras él a mi caballero el Neko, encadenado. Enviaba información confidencial a espías extranjeros de Navarra. Que le corten la cabeza. Te perdono esta vez, no me vuelvas a adicionar. O tengo otros planes para ti. Lo encarcelo. ¿Puedo encarcelarle a ver si hay alguna acción nueva? Vamos a encarcelarle a ver si hay alguna acción nueva. A ver. Es este. Torturar, negociar, liberación, ejecutar. ¿Le torturo? Nada, vamos a dejarla en prisión. ¿Cuándo va a ser la siguiente ParadoxCon? Pues tengo mucha curiosidad, tío. Han llamado al de Aquitania la guerra, ¿o qué? Emociona. Deberíamos así de argariciar si termina la guerra de una vez. Tío, tengo ganas de que sea la ParadoxCon siguiente. Porque podrían anunciar bastantes cositas. Me pregunto si anunciarán el siguiente juego de gran estrategia. Aunque no se lanzan... Aunque no hayan... Aunque no hubieran lanzado el Victoria 3. No creo, ¿no? Pero en teoría no deberían tardar mucho en lanzar el Victoria 3. No lo sé. A ver cómo va. Me apetece, viendo un poco todo lo que hemos hablado hoy. Que enseñen un poquito de la guerra, ¿no? A ver qué pasa. ¿Entonces está incluido con el pack que había cuando se ve el juego? Sí. Sí, Flash 7. Este y el siguiente, bien incluidos en la Royal Edition, creo que se llamaba. Este y el siguiente. El siguiente iría a ser de Flavor. Ya veremos dónde. Me molaría, por ejemplo, que fuera en la India. O que fuera... A ver, los reinos cristianos de la Península Ibérica molaría mucho también. No. Ah, el siguiente tocho sí, Salas. El siguiente tocho yo creo que irán a uno cada año y medio o algo así. Yo creo que van a... Que esos los van a hacer muy lentamente. Pero sí que me molaría de Flavor verdos al año. En plan, un DLC de 8 euros al año. Yo creo que no le importaría a nadie, ¿no? Dos DLCs de 8 euritos. Sinceramente, ¿eh? No sé. Estamos al 100%, por cierto, no me he fijado. Vale. ¿Gimena pierde los derechos de la casa sobre el estandarte? No tiene mucho sentido esto, ¿no? Supongo que es que estos tíos pierden... Los atacantes pierden los derechos. Lo han encarcelado. ¿Lo he encarcelado yo? Creo que no. ¡Hombre, cabeza de Ituna! Muchísimas gracias, cabeza de Ituna, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por ese Prime. Gracias, gracias, gracias. Va bien. Aquí probando el nuevo DLC. No he jugado mucho. O sea, yo creo que este es el DLC que cada uno vais a estar echando. Dos vuestras partidas. Y de repente iréis viendo cosas chulas. Y cosas que diréis, hostia, cómo mola esto, ¿no? Y al final yo creo que nos... Como que se ponen un poco en conjunto. Y llegaremos a la conclusión de si mole el DLC o no. ¿Sabéis? Creo que iré un poco por ahí las cosas. Vale. Tomar el Ducado de Yure de Aragón. Hay mucha, mucha gente aquí, ¿eh? Cities Skylines 2. El juego de gran estrategia de fantasía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden anunciar? DLCs. Mañana empezaremos campaña. ¿Vale? Al CK3. Mañana empezaremos campaña. Hoy estamos simplemente probando el DLC y viendo cositas. Mañana empezaremos ya campaña 100% real. ¿Vale? ¿Campaña en qué zona? Pues yo haría algún logro. Lo podríamos votar luego. El Cities 2 lo están haciendo 100%. El Cities 2 lo están haciendo 100%. Podrían anunciar que vuelven al Imperator Rome. Podrían anunciar eso. No creo, pero se podría anunciar, ¿no? A ver, vamos a casar a esta gente con gente que nos dé poder de alianza. ¿Qué más? Dukabe Northumbria. Dukabe Northumbria. derece para el Imperator que el EU5, os lo juro, ¿eh? ¿Las ultradas nórdicas tienen cortes propias? Hostia, buena pregunta. Buena pregunta, tío. Buena pregunta, eso lo podríamos comprobar. Es que no sé si hay ningún reino al comienzo de la partida con los nórdicos. Vamos a llamar a todo el mundo. Voy a llamar a los reyes. Por renombre. Bueno. Llamo al del Sacro Imperio. Creo que no hace falta llamar a tanta gente, pero es por sobrarme. Me apetece. Acá han añadido el inicio de Carlomagno. Es que creo que no hay mucha gente que quiera realmente, chicos, fechas de inicio. Y creo que es un esfuerzo muy grande para Paradox introducir fechas de inicio para luego la gente que las juega, ¿sabéis? Es el argumento que dan siempre. Entonces, sinceramente, yo no creo que veamos nuevas fechas de inicio. Me sorprendería si lo hacen. Aunque supongo que si hay mucha petición, lo acabarán haciendo, ¿no? Como todo. Pero a mí me molaría más que ver, incluso que el de Carlomagno, me molaría ver el de... Me molaría mucho ver, chicos, el de los... ¿Cómo se llama? El del siglo de hierro, chicos. Creo que esa fecha inicio en el CK2 estaba guapísimo. Pero me parecía brutal. Aztecas. No me parecería loco que metan Asia en el futuro. Tampoco. Eso es motivo de expansión grande. O el resto de África. Lo que pasa es que el resto de África yo no sé muy bien cómo encajaría. No lo sé. No tengo ni idea. Perdemos esta batalla, ¿eh? Bueno, no, porque me refuerzan los gallegos. Grande en los gallegos. Perdón. Hemos perdido. Fuck. Vale, esto es un... Esto lo metieron... El encuentro de rapaces... No entiendo muy bien de dónde viene la traducción, pero sí que es cierto que metieron como un... un evento en el que los niños se van como a jugar juntos o algo así en distintas cortes o algo así. Pero esto es de un parche anterior, ¿vale? Por si alguien no lo conoció. Me gustaría que no hubiera fechas de finalización. El... El CK creo que no te obliga a terminar la partida, ¿no? O sea, no estoy 100% seguro, pero creo que no te obliga a terminar la partida. Cuando llegas a la fecha final. Creo, ¿eh? Vale, quiero reclutar caballeros. Que no tenemos. Necesitamos gente que sea buena combatiendo, que estamos todos muertos. No tenemos líderes. Esta canción es nueva también, creo, ¿eh? Esta canción es nueva 100%. Juego mucho al CK3. Es nueva, ¿eh? La voy a subir un poco. Vale, quiero también traer al... al especialista en la montaña. Aznar Gómez, si es buen líder. Joder, si es buen líder logística y experto en terrenos accidentados y un pedazo de general. Let's go. Vale. Tenía que hacer más hombres de armas, ¿eh? Siento que últimamente nos parten la cara. Nuestra gloria es conocida en todo el mundo. ¿El reino de Lotaringia? ¿Tendrá algo? Pocos artefactos, bebé, tío. Yo, de verdad, que me molaría ver más artefactos de inspiración y cosas así, la verdad. Tío, este tío no tendría que tener como mucho límite de suministros. Sí. Ah, que duran más. Lo han cambiado esto, porque antes el de expert en logística te va el triple de suministros. Ahora es que duran más. Enseña la corte. Ahora voy, que voy a poner este asedio. Vale, va rápido, creo. Ocho meses. Vale, pues mira la corte. Esa es la corte real de Aragón. Vale. Bastante lujosa. Tengo a tope todo, tío. Tengo a tope todo. Valor de referencia, 77 de 100. Podemos subir a nivel 9 fácil, si queremos, etcétera, ¿no? Vale, tenemos que asediar Zaragoza y todo esto. Con suerte capturamos aquí algún rey o algo. Por la horda grande. Grande. Vale. Pues... Pues eso. Si queréis ahora, lo que podemos hacer... O sea, vamos a terminar esta guerra, obviamente. No sé qué hora es. Vale. Pues a las 8, si os parece, votamos la campaña que empezamos mañana. Del CK3. Porque hay varias campañas que quiero hacer. Me llama mucho una en la India, por ejemplo. Hay otra con los polacos, que puede estar muy chula también. Pero bueno, ahora veremos los logros que hay. Y echamos un vistacillo. Ya si mañana, que ya haya sido el parche, jugamos bien en español, miramos lo de las culturas, etcétera. Porque lo quiero ver. Tengo muchas ganas. Vale. Hemos tomado la capital. Habría que tomar Zaragoza, pero vamos a defender Fraga. Inglaterra. No sé si hay algo en Inglaterra. Noruega. A ver, quiero mirar ahora, por cierto. Vamos a entrar ahora a jugar con algunos de los nórdicos. Solo por ver si tienen alguna corte especial. Que no lo sé, ¿vale? En plan, si cambia visualmente o alguna historia. A ver, me falta algún logro de todos modos con noruegos y tal. Voy a dejar un pelín la música. Qué un estatus fuerte. Di que la música del CK3 es muy poco intrusiva. En plan, no molesta. Es como que está ahí de chila. Está ahí de fondo. Lo cual creo que se celebra, tío. Porque algunas canciones... Bueno, es que no sé hasta qué punto se celebra. Paz Blanca me manda el rey de Navarra. Ni de coña. Estás loco. Te voy a recuperar todos los condados aragoneses. Que ilegalmente no me has querido dar. Porque nosotros lo hemos intentado hacer por las buenas. Lo hemos intentado hacer diplomáticamente. Y él nos ha dicho... Ah, diplomáticamente no. Y ha sido como... Bueno, cabrón. Pues si no quieres diplomáticamente te reclamo todo de golpe. Y Zaragoza, Albarracín, Calatayuz y Alcañiz. Van a pasar a ser aragonesas de verdad. Trax, día de reflexión, nada de mirar. Tengo... Es que... Me apoderé de Maya Vasca tras el asedio de Alcañiz. Creo que no tengo ninguna armadura. Efectivamente, pues nos equipamos la Maya Vasca. Ventaja de Defensor de Territorio. Y tiene una descripción y todo. Y más destreza. Oye, quiero... Tenemos rivales, tío. Quiero morir. Tenemos... Buah. La reina María... Maríez de Navarra. Torturar. Pierdo estrés. El papá pierde opinión. Claro, es que esta pava no está dando puntuación de guerra. Ejecútala. Porque pierdo estrés, tío. Familicidad dinástico. Mejor no, ¿no? Por lo que sea. Quiero retarle un duelo, tío. Ahora sí podemos. No creo que podamos. A ver. Ah, no la he liberado. Bueno, luego la liberamos. Cuando acabe la paz. Ahora es la tortura. Gana estrés. Es gemela. ¿De quién? Probablemente es su hermano, ¿no? No le ejecutes presa a más puntos que muerta. Sí, sí. La vamos a dejar ahí presa. Que eso. Vamos a probar ahora a declararle un duelo. ¿Vale? A ver qué pasa. Sobina murió en asedio. El gran alcalde de Córdoba la ha matado. Qué gentuza, por favor. No se puede confiar en los cordobeses. No va a ser gemela del padre. Bueno. Bueno. Esto es Crusader Kings, ¿eh? Yo creo que cosas más raras hemos visto. Atentamente. Tu tía, abuela y amante. O algo así, ¿sabes? Vamos a zurrarnos aquí. Y a ver si con esto termina la guerra. Castigo en su cuarto. No, vaga no tienes que ser hombre. Arbitraria en vez de vaga. Joder. Vaya salto, ¿no? Venga, 100%. Buenas, Freysi. El CK puede ser el abuelo de tu padre. Sí. En la vida real también puede ser el abuelo de tu nieto. Pues nos hemos expandido bastante. Nice. Para unificar los tronos de las Españas. A ver, ¿qué es esto? Bueras y agujeros de curas. Promete. Una individua pálida que parece que hubiera pasado toda su vida escondida. Bajo tierra, espía desde un rincón de mi salón del trono. He oído que podíais querer que os construya un paseízo secreto. Yo puedo crear cualquier corredor impuro que anhele vuestro retorcido corazón. Hasta puedo añadir un calabozo para que vuestro amante os arroje dentro presa de la pasión. Solo entraréis al 3 de los cuartos por la puerta principal. Moza. Mirillas en las salas donde se reúnen mis cortesanos, por favor. Tío, ¿y esto por qué solo dura 5 años? Tendría que ser permanente, ¿no? Soy una persona sencilla con un paseízo de huido oculto. ¿Me basta? O admito que me gustaría que me arrojaran a un calabozo en ruinas. Ganaríamos el rasgo desviado y confianza atrayente. Entiendo que una de las voces que hablan son desarrolladores, ¿no? Hacemos 50 sombras, ¿no? Desviado. Desviado, tú. Impuro. A ver, quiero... Con esta señora... Vamos a liberarla. Reclutar. Nada, le caeríamos muy mal, ¿eh? Y ahora qué pasa. No me queda más opción que aceptar tus condiciones. Pero esta tiene que estar en mi corte ahora, ¿no? Es cortesana mía, efectivamente. Vale, desafiar a luchar a un rival. Puede que acepte 55%. Vamos allá. Somos muy mayores, ¿eh? Tenemos 51 años. Bueno, no somos tan mayores. No somos tan mayores. Somos bastante jóvenes. Vamos allá. Vámonos por la puerta grande. Combate individual Reina María. Bueno, ¿eh? Combate del barro, chavales. ¿Han cambiado esto un poco? No lo sé. Delante unos instantes, Reina María y yo caminamos en semicírculos con calma, esperando una oportunidad. Levanto el hacha de guerra de Zordis. Qué guapo. Preparando para defenderme. Además la llevo aquí, ¿no? Efectivamente. Qué guapo. Preparado para defenderme. Mientras que ya aferra firmemente el hacha con la mano. Puede que la pelea no sea solo hasta la primera sangre, pero no me calma los nervios. Una sacudida repentina anuncia el inicio de nuestro encuentro. Cuando consciente de que está totalmente superada, María se lanza directamente contra mí, obligándome a retroceder con la desesperación de los condenados. Saborea la plata. Pierdo a 20 ducados. Y le lanza una bolsa de plata a la cara. Vale. Agarrando una bolsa pesada de monedas de la cintura, se la lanza María. La golpea justo en la cara, dándome una mínima oportunidad por un tajo rápido con el hacha. Viendo una oportunidad, María se lanza hacia adelante, dándome un cabezazo en la cara. Retrocedo pisando mal. Tengo buena forma, solo con pequeños errores, y la postura de María es aceptable. Aún tengo que abrir la guardia de mi oponente y no veo ningún modo de hacerme con la victoria. ¿Crees que eso duele, mi reina? Saboreando el dolor aprovechas los ataques de María para ganar ventaja. Puedo ganar heridas. ¿Por qué puedo hacer esto, tío? Porque somos desviados. O sea, nos ponemos en plan ahí goloso, ¿no? Esto es lo mejor que tienes. Vamos a darle a esto, tío. Es que aunque perdamos, me da igual. Yo lo que quiero es el salseo. Nada hace que la sangre bombe como el aguijón de una dulce agonía y nadie comprende el dolor. Como yo, impulsado por mis heridas, me abalanzo contra María, soltando unos tajos rápidos salvajes con hacha. María intenta dudando lanzar un tajo rápido contra mí, pero rechazo fácilmente el golpe. Tengo una forma... Vale, se viene bajo su postura. Mujeres menores intentaron romper mi guardia. Eso es lo mejor que tienes si no puedes ni darme. Vale, vamos a hacer que se canse. Una detrás de retrocedo de escribo y zigzagueo, manteniéndome siempre a una distancia tentadora de ataque. Muy pronto María muestra señales de cansancio. Viendo la oportunidad, María se lanza hacia adelante, dándome un cabezazo. Retrocedo, pisando mal. Te mostraré cómo levanto el hacha. Golpe, parada, estocada. Vamos a darle a esto. Combate individual, victoria. El brazo del hacha se mueve con rapidez del relámpago y golpea con fuerza para hendir la roca. Golpe a golpe machaco a mi oponente haciendo una sumisión sangrienta y conmocionada. Clavándola en el suelo con toda la furia que San Jorge... ¿Es ese un Aragones reference? ¡Qué guapo! Tío, ¿en serio pones San Jorge? ¡Qué sacada, tío! ¿En serio? Tío, me he quedado loco. ¿Cómo coño pones San Jorge, tío? Jugando con un Aragones sale San... Tío, esto no sé si ha... Esto no sé si ha sido adrede del CK3, tío. Esto no sé si es adrede, pero me parece una sacada de polla que flipas. Tema cultural. Puede ser, ¿eh? Tema cultural. Tema cultural. Lo fuerte un susto. Tema cultural. Tremendo, ¿eh? Galicia con Santiago Que un nórdico pone a Toru Odín Tío, pues... O sea, me hago una paja ahora mismo, vamos Gano el combate individual contra María Por su puntuación de riesgo de herir Vale Hemos reducido el hacha de nuestra La durabilidad de nuestra hacha y de nuestra Maya, vale Y ella está herida Me pregunto si fallecerá entre la tortura y esto Uf, qué guapo, tío Me ha molado un montón Tío, pues lo que me falta de momento, un poco Chicos A mi juicio, es ver el tema De los personajes inspirados de Los personajes Inspirados de aventureros Que no he visto ninguno Entonces tengo mucha, mucha curiosidad por verlo Tengo mucha, mucha curiosidad Por verlo, chicos, voy a No quiero que sea un directo muy largo Porque como digo, es directo un poco de previa y tal ¿Vale? Mañana ya empezaremos la nueva campaña Entonces vamos a votar ahora Vamos a votar ahora ¿Cuál es la campaña que vamos a empezar mañana? ¿Vale? Vamos a votar ahora ¿Cuál es la campaña que vamos a empezar mañana? Entonces voy a poner una encuesta Y mañana ya que haya sido el DLC Que haya habido el parche de ese lanzamiento Espero, etcétera, ¿no? Campaña Royal Court No, el DLC sale mañana Hoy es el santo patrón De países como Bulgaria, Etiopía, Georgia Portugal Y en Aragón y Cataluña Supongo que en Baleares y Valencia también Aunque no lo sé Vale, vamos a poner Por ejemplo Valientes y Atrevidos Polonia Polonia Nazarín Stone Me pega un tiro Que me flipas, tío Quiero alguno de los nuevos ¿Vale? Guridas India Vale Vete Israel Vete Israel ¿Qué más? Es que estos ya son igual muy locos, ¿no? Mira Botchenpo El Tíbet Podemos ponernos en el Tíbet Puede ser chulo también ¿Y qué más podríamos poner? Quizá alguno de nórdico En Palme En En Baleares En algunos pueblos En Palme San Sebastián Mira, no tenía ni idea, tío Vale, pues entre estos cuatro, ¿vale? Es que al Andalus Me da un poco de Vale, tenéis cinco minutillos para votar Y nada Os por intentar resolver alguna duda del DLC mientras tanto O cualquier cosa que me queráis preguntar O aprovechar ahora Creo que es como buen momento, ¿sabéis? Y eso Resubiré ahora el directo a YouTube Para que la gente lo pueda ver Y mañana Si todo va bien A las tres o así Ya empezaremos la nueva campaña Jugando tranquilísimamente, ¿vale? Si bien no sea alguien más Con la alcega tres Tu, 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 tu Nasmo En realidad Eremos a Tetero Vale, y yo os espero que mañana Este corregidor de la traducción Supongo que sí Que no Que no habrá ningún problema Los polacos están más orientados Hacia las nuevas mecánicas del DLC Pues mira, así lo catamos más El de los Ponguer Ah, bueno No he puesto águila turca Este lo podríamos haber puesto también La verdad Pero bueno Este es con la Dinastía Puyel Recrear el Imperio del Tíbet Este es un poco sin más, quizá El de los Guridas Es conquistar el Imperio Gurida histórico Conquistar también un poco sin más Y el de Betirral También creo que es interesante Porque nos hace diverger la cultura ¿Puedes mirar la localización de Gur? Creo que es empezar Duque de Gur Hay que empezar como Duque de Gur Voy a mirarlo Aquí está la nueva pante de cargas Preciosa, ¿eh? El Duque de Gur Chicos, no tengo ni Zorre ¿Dónde está? ¿Hay buscador? En el EU4 hay buscador Aquí creo que no Vale, puedo poner mapa de Ducados Si alguien lo ve Si alguien lo ve que grite, tío Champ Tío, os juro que no lo veo Creo que era por esta zona, tío Con la F En el EU4 no funciona O sea, en el EU4 funciona En ese 867 Igual aquí esconde Igual aquí esconde A ver Imperio Nah, pero no me deja ir más abajo Maru, igual es en la otra fecha Es lo que decís, ¿no? Voy a entrar un momento con los nórdicos Claro, pero habría que mirarlo en el 867 igualmente, ¿no? ¿Saldrá por la tarde? No lo sé Me habéis dicho que Ha dicho alguien que en Steam ponía Que iba a ser Por la A las 6 de la tarde A ver Jorn Este no sé si empieza siendo rey Creo que no es rey Creo que no es rey En Afganistán Este no es rey No, este no es rey Lo miramos en el 1066 A ver si estos tienen en el 1066 Bueno, estoy a comprobar esto primero No hay reyes en Escandinav en el 867 Aquí tampoco veo al de Gur Bueno, habrá que encontrarlo, ¿no? Nah, no lo veo, tío No lo veo, macho Por Afganistán Ah, Guriz Aquí está Aquí está Vale, pues jugando con estos Y las fronteras históricas Creo que es rollo una cosa así ¿Vale? ¿Qué tal Royal Court? Yo creo que es guapo, ¿no? O sea, ¿qué opinión nos habéis llevado De los que habéis estado en el directo? Se ha molado, ¿no? Esconde ahí, ¿no? A ver, voy a poner el 1066 Vamos a seleccionar el de Dinamarca Por ejemplo A ver, creo lo interesante sería O los de Israel O los polacos Ambas campañas me llaman mucho la atención Sí es distinta, chicos Qué guapo Me pregunto si es distinta por el DLC ¿Sabéis? Si es distinta porque tenemos los dos DLCs Pero mola Es distinta, seguro Mola mucho, tío Del Valle de Indo hasta Irmania Si estamos votando ¿Qué campaña empezaremos mañana? Y este directo lo voy a dejar ahora resubido ¿Vale? La nórdica está guapísima Sí, sí, sí Este directo lo voy a resubir ahora a YouTube Y mañana Pues empezaremos ya a muerte Con el nuevo DLC, ¿vale? Ya empezaremos campañas Empezar una en YouTube Una de las que no gane ahora La empezaré en YouTube En YouTube Pero bueno, yo creo que hemos enseñado así en general un poco todo lo que trae el DLC Igual hay gente que le echa un poco para atrás que dice No son muchas cosas, tal Pero sinceramente son cosas con las que vamos a estar toda la partida, ¿sabéis? En plan, lo de los idiomas, lo de las culturas, lo de la corte, los artefactos Es algo que es holístico, chicos Es algo que va a afectar continuamente la partida Vale, pues mañana empezaremos a jugar con Polonia Y subiré una campaña a YouTube con Israel probablemente ¿Vale? Se puede ver en el mapa de los idiomas Sí Idiomas de la corte, ¿vale? Solo aparecen los idiomas que se hablan en alguna corte En los sitios que están en blanco es porque obviamente no hay corte, ¿vale? ¿Que hay que ganar y usar él por goleada? Bueno, a veces soy un poco de troleillo Chicos, pues os voy a dejar con Tetera Bastarda ¿Vale? Que está jugando al Zip No, es que no veo a nadie que esté transmitiendo Cruiser Kings 3 en español Por desgracia, hombre, podría mirarlo, ¿no? Pero bueno, os dejo con Tetera Y mañana os espero sobre las 4 de la tarde Para darle fuego al nuevo DLC Y a ver qué tal las reacciones de la gente iniciales A ver si corrigen los problemillas, etc Venga, chicos, cuidaos mucho Buenas noches Chao, chao Filakites Es que he puesto ya con Tetera Pero tenéis razón que Filakites estaba con el CK3 Lo he visto tarde Es que tiene un montón de gente Cuidaos, chicos Chao, chao